La cantante de Chile se presenta por primera vez en un teatro de la Ciudad de Buenos Aires. Cami, la voz femenina de referencia de la nueva generación de música chilena, se presentará por primera vez en Argentina en un formato especial para sus fieles fans. Luego de su reciente paso por reconocidos festivales argentinos, la artista confirmó que realizará una presentación solista. El show es producido por DF Entertainment y presentado por Flu. ¿Cuándo y dónde es el show de Cami en Argentina 2022? Cami se presentará el viernes 1 de julio en el Teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires. Punto. ¿Cuál es el precio de las entradas para el show de Cami en Argentina 2022? Platea Platino, 9.000 dólares más SC. Platea Oro, 8.500 dólares más SC. Platea Plata, 7.750 dólares más SC. Platea Bronze, 7.000 dólares más SC. Platea Bronze Lateral, 7.000 dólares más SC. Super, Pullman 1 a 5, 7.500 dólares más SC. Super, Pullman 6 a 10, 7.000 dólares más SC. Pullman 1 a 9, 6.000 dólares más SC. Pullman 10 a 14, 5.750 dólares más SC. Pullman 15 a 19, 5.000 dólares más SC. Pullman 20 a 24, 4.500 dólares más SC. Pullman Fila 25, 4.000 dólares más SC. ¿Cómo comprar las entradas para el show de Cami en Argentina 2022? Los tickets pueden ser adquiridos a través de Tiquetec. 15% de descuento con Club Personal. Quien es Cami, la cantante y compositora cuenta con innumerables reconocimientos tanto por parte de la crítica como del público. Siendo 33 veces disco de Platino con sus álbumes, Rosa y, Monstruo, y consiguiendo ser Almohadilla 1 con todos sus singles en radios y streaming. En cada una de sus letras Cami resalta por su poderosa y única forma de interpretar, lo que la ha llevado a ser uno de los fenómenos musicales más importante de Chile en los últimos cuatro años y abriéndose camino en grandes mercados como España, México, Argentina. Durante estos cuatro exitosos años de trayectoria, Cami recibió una nominación a los premios Grammy, dos a los Latin Grammy y fue destacada en la lista, 21 Latin Artists to Watch on 2021, de la revista Billboard. Durante el 2021, la imparable cantante finalizó su participación como artista e invitada en la gira Paya Boy Tour del ídolo de la salsa Marc Anthony, donde deslumbró con su carisma y voz en sus presentaciones por Estados Unidos. Cami ha comenzado este 2022 con grandes hitos para sumar a su exitosa carrera. Luego de su ovacionado paso por Lollapalooza a Chile, la intérprete se presentó en México, donde realizó una gira por Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, para luego viajar a Chile, su tierra natal, para realizar el esperado concierto el 25 de junio en el Movistar Arena. Actualmente, la cantante acumula más de 380 millones de streams y sus videos deslumbran con más de 219 millones de views.